Trabajo eterno y sentido Luchar por lo que se busca Y hacerle honor al latido Del grito que nos anuncia Secuelas de son y luna Sin lastimar se despiertan Descanso al pie del silbido De un viento que nos aleja Camino de lo soñado Filosofía viajera Premonición de un momento Que adormecido me esvera Vestida de chacarera Con la vencia el silencio Mientras la vida se quema Le pongo leña a mi fuego La realidad nos alcanza Y supera la fantasía Aunque parezca distinto También vivimos al día Secuelas de son y luna Sin lastimar se despiertan Descanso al pie del silbido De un viento que nos aleja Agradecido me siento Con este sueño sagrado Que me dan paz Y me alumbran Y me mantienen parado Vestida de chacarera Con la vencia el silencio Mientras la vida se quema Le pongo leña a mi fuego